Pues es un asunto de la fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones partidistas, ya la gente sabe, aunque no se ha difundido mucho, porque cuando se trata de estas cosas no todos los medios informan, pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la fiscalía en este caso, la que resuelva, porque si no nos acusan de persecución y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza.